A pocos días de entregarse los premios Martín Fierro a la televisión de cable, aquí en el Hotel Panamericano se entregaron los diplomas a todos los nominados. Hoy en esta nota hablamos con ellos, con los ternados y por supuesto con nuestros candidatos del Canal de la Ciudad. Originalmente esto se hacía una sola entrega al año, ahora al proliferar justamente el cable, y también, bueno, obviamente los programas en todo el país. En este momento tenemos tres entregas, y va a haber más, te voy a dar una primicia, va a haber más. Para mí el cable es un reducto maravilloso en donde se pueden hacer un montón de cosas que en aire no podés hacer por esta cuestión del minuto a minuto, por esta cuestión del no tiempo para probar. Muchas veces lo que se prueba en cable después termina apareciendo en aire, porque tenés ese espacio para probar y equivocarte necesario en cualquier proceso creativo. Feliz, feliz. La verdad que pase lo que pase, igual nos lo queremos ganar, nada de humildad, un carajo, perdón, pero ya tener el diploma es una alegría enorme. Casete de Oliva lo hacemos todos, y la verdad que es una sensación de eso, de ganar algo y de que alguien reconozca algo que nosotros queremos mucho. La verdad impactado, la verdad muy feliz. Este es un programa que le metemos muchísimo esfuerzo. Es un gusto, y yo vengo a recibir este diploma en nombre de todos esos tipos que en algún momento pensaron en otros para hacer un video que pueda ser replicable, que nos dé ganas de cambiar. Ha recopado que te nominen, que te elijan, que estés en una terna. Igual quiero ganar, pero está bueno lo otro. Obvio, es mentira eso, de gracias por la... Yo me lo quiero llevar a casa. Si pierdo, como hice la última vez, no me quedo ni al final. Me voy a una parrilla de barrio, me saco el traje y termino ahí. Y a curar las penas. A curar las penas con vino barato. Espero que esta vez me lo den, aparte no tengo ninguno, ya tengo el placarcito listo, va así, cae, ahí justo. Mirá que se entregan docenas de premios en el país. El premio más importante, sin duda, es Martín Fierro. El Martín Fierro es el Mundial de Fútbol, una cosa así. Los candidatos finalmente sabrán quién es el ganador el próximo lunes 6 de octubre en la ceremonia principal. Nosotros seguimos en Buenos Aires, seguimos por la ciudad.